Gente, buenos días. Hoy día toca salida con la Fixie. Sí, hace tiempo que la tenía ahí guardadita, pero ya siempre toca. Así que hoy día salida Fixera y me acompaña. No voy a hacer más referencia porque ya todo el mundo la conoce, pues. La cuenta conocida, metro de la comunidad. Y es más, con la gente que a veces me encuentro en la calle me dice, sí, lo sigo a todos. Así que, vamos, rueda el intro. I think we hit our exploration, I want you to feel the weight, feel the hate that I felt when we came to an end. You don't get to call me up, tell me that you need forgiveness, you're the one who called it up. A las rocas en Fixie. El día de hoy estamos con... Hola, 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 hola. Vamos a chequear. Sí, es muy temprano, pero es normal. Estamos en plan Raskin Bus, bueno, Raskin Ovarious. No sé cómo se dirá, en fin. Todo está cerrado, la idea era venir a tragar. Uy, hablando de comer, es que viajaste. Te voy a pedir ahí unos points. Ya, chévere. Entonces, como decía, el día de hoy era salida fixera. Tadán, ahí está. Las bellecitas. Claro. Todas las babies. La morena acá, la morena y la rubia. La rubia. Rubia. La rubia al pomo. Esto... No, no puedo decir, no puedo decir nada. ¿Qué cosa? Ah, no, 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 no. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Un spoiler. No, se viene para Navidad. Ah, ya. Papá Noel. Papá Noel, alias tu sugar daddy. No. Sí, medio gordito. No es el musculoso, sino así, medio llenito, con barritas y todo. Pero es fin, sí me entiende, ¿no? Entonces, nada, hoy día es salida así, súper relajada. Me encanta hacer ruta larga, pero también, de cuando en cuando, también me gusta hacer mis rutas sociales. Para... Claro, pues es que también, al final, el tema del ciclismo es esto, conocer gente. Y es que también creo que ya nos conocemos casi más de un año y nunca hemos hecho colaboración en el canal. Así que ya tocaba. Yo te descubrí, no me digas. ¿Tú me descubrís? Oye, yo te descubrí. Es más, yo creo que lo dije, pero yo me animé a hacer Pachacamac por tu video. O pancitos. Tú sabes que yo vi tu video y yo se lo pasé a, no sé si a Oscar también, pero al de ayer, y al de ayer me sacó provecho y al toque te he contactado, güey. Sí, me sacó plan, oh, gosh. Pero, ¿cómo nos conocemos? Es que casi siempre dejamos comentarios dentro de los videos cuando vemos en YouTube. Y así cuando vemos el otro canal, oye, también tienen suscriptores. Ya, un collab y una cosa así, ¿no? Pero como que así, te vas conociendo, ¿no? Con los comentarios. Y cada vez hay más, es lo chévere. Oye, sí, he visto también gente que hace rutas brutales. Hay un patita esto, Beto de Pedalshop, creo, que trae su canal. Oye, qué bestia, se ha hecho una ruta pasando Antioquía. No, el pata es esto, es masoquista. Hay un súper, bueno, no súper, pero un buen video que es a Pucuzana, que se los pasé en algún momento. Con dron, explicado la ruta. Una producción excelente, se vio. Pueden buscarlo, no sé. No recuerdo cómo se llama el chico, algo de viajar, viajar. Sí, bueno, yo también tengo el dron ahí, pero para ciclismo no lo saco porque me aguanta 800, un kilo, más o menos. Y como saben, el tema del ciclismo ya, pues, está así psicoseado con... ¿Tienes dron? Sí. ¿Pueden salir sus tomas? Para dentro, para dentro. Avisa, no más, avisa. Le pago con chocotecas. Puede ser, ya, esto. ¿A cuánto la docena, señorita? He dejado ya de hacer chocotecas. ¿Ya no, el emprendimiento ya fue? Sí, ya estoy full. Ahora voy a ser marciano. Ah, ya. Pero la talla es la misma. Hay que hacer el... Vamos a hacer el... El bike fit. No oscila tanto, que sea así. Bueno, acá no se ve, se ve ligeramente inclinado. Claro, es que no le quita la forma de aero, ¿no? Otras. No, no se vean otras que se veían muy inclinado. Sí, es que al final yo creo que sí, sí entra. O sea... Yo quisiera ser 48. Yo creo que sí, 48. Es 47. Este es 47. A prueba, a prueba, ahora si no. A ver. Ya, peleamos un chapé. ¿Qué es eso? Sí. 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 Y como siempre, el día de hoy haciendo mención a... Aquí Pina Max. ¡Oh, cabrón! Te veo meses de publicación para sacar el nuevo Hit Punch. Es más, creo que ese modelo ya está medio descontinuado. Ahora está haciendo unos Hit Punch que son con roller bien chéveres. Así que toda la gente, vayan, chequen su Instagram. Están buenos. Y nada, ya saben de qué. Apóyan a los Bicituberte. Y me quedaron a los trap. ¿Verdad? Sí. Sí, gracias. Ah, verdad. Una con piercing. Ah, cruce, no cruce. Ya cruce. Bicitu, ¿qué puedo hacer? Ya cruce, ya. No, voy a cortar esa parte del video. Hablando de los straps, straps. También ya todo... Todo el outfit fixero, ya con Kipina. Vamos por ahí. Dime, ¿dónde estamos? Ya, hemos llegado. Así, medio infraganti. Con certeza si nos vas a atender. Hay pancitos que van a hacer. Somos la primera ronda. Entonces, ahí está. Sí, el día de hoy sí nos fuimos a comprar pan. Al final sí, ¿no? Salió ruta pancitos. Pancitos. En la ciudad. Ahí está. Gracias. Gracias. ¡Oh, qué rico! Está calentito. Voy a probar. ¿Qué tal está? No sé si se ve el proyecto. Buen provecho. Ya no va a ir a su ya. No va a ir acá nomás. Ya no vamos a ir a pancitos de San Bartolo, ya. De Santa María. Acá nomás sabreño. No, pero qué chiste es salir y... Y hacer tu ruta larga. Pero igual, o sea, si pasan por acá, ya saben dónde ir. Sí. Buen point. Así le estoy comentando a Ale de que tiene que hacer su canal de comida. O sea, como un viaje y prueba, pero con bicicleta. Que salgan los auspiciadores. Vamos a comenzar, por favor. Yo le escribí a Luciano Macetti y nunca me respondió. De repente está un poquito indecente tu propuesta. Es también de... Ahora. Un chape. Verdad, acá fue donde te conocí con los bicicleta. Sí, sí. Con toda la mancha. Ah, sí, sí. El primer ride. El de la ciudad. Sí, ¿no? Suicida, espérate. Patita estaba tomando su foto. No le queríamos lograr la foto. Bueno, como siempre, todo ride urbano, toda salida urbana tiene que terminar acá, en la Plaza Mayor, junto al Palacio de Gobierno y bueno, ya. Ahora, no sé, ahora, no sé, ah, tambo, creo que toca recargar líquidos. Bueno, con el de ir la vez pasada a comer churros, pero recién me había dado cuenta que... ¿Los peones? Sí, este... No, así no era la pista. Era pista, el de la noche con bulevar. Verdad. Cuando vinimos la vez pasada era pista, ¿no? Sí, igual fue. Ya, para que pongas tu yulo. Aprovechamos un ratito para tomar unas fotitos a las bicis. Ahí están. Está chévere salir en la mañadita, así, una mañadita semiglotona, porque ahora café. Café, café, café. Con fuego le gusta a usted, le gusta a usted. ¿En mis retiros espirituales? En mis retiros de colegio. No, el mío era a la varea, mi señor, todos unidos, siempre cantando. Oye, me olvidé. ¿Sí, algo así era? Sí, era promocido en Santa Rosa de Lima. Ah, ya. Toda la gente de Yahweh ahí. Saludos. Esa gente, la gente brava, puede ser esa gente mafiosa, sí. De Quilca, de Quilca. La gente que termina en Malvir. No, el colegio era católico. Oye, no, pero los colegios así, parroquiales católicos son los más bravos. Sí, no, ya me fui felizmente. No, te pulsaron. Saludos. Oye, igual que Rodrigo, Rodrigo también. Alucina que Rodrigo, es de mi cole. Sí, así conversando salió, oh, es que San Borgino. Bueno, Chapada es de mi ex barrio. Claro. San Martín Sidro, San Martín de Porres. Sí, entonces como que toda la gente dentro de la comunidad como que te encuentras de alguna forma. Es interesante. El mundo es pequeñito. Sí, así que pórtense bien. No, pórtense mal, pero que nadie se entere. Claro. Sí. Ya. Listo. No, pórtense mal, pero que nadie se entere. No, pórtense mal, pero que nadie se entere. No, pórtense mal, pero que nadie se entere. No, p Violence. Te amo. No, pinta mal, pero que nadie se consigue. No, pinta mal, pero no me enseñe. Gracias por ver el video Vamos a Barranco Bueno, está cerrado Cosa que quisimos venir Pero, claro, obviamente, pues, ¿no? A esta hora todo el mundo está haciendo su ride No, sí, me había olvidado Es que en Milimétrica no abre los libros Sí, es que todo el mundo está Todo el mundo está en Cineguía, en Pasitos O en León dormido, pues Sí, ¿no? Ya, pues, vamos a arranquear Vamos, cinco cafés que no hay Hemos caído este de acá Dice Felicia y Domingo Así que vamos a ver ¿Qué tal es esta? Que se tambalea, se golpea Te tropeiza con todo el mundo Pero la chela nunca se derrama Este es igual que la de ciclista Te tropiezas, te pasa todo Pero el café ¡Ah! Se está derramando Está prohibido dejar bicis Cruzamos, cruzamos Este era el point A ver, vamos a ver Bueno Después de buscar Por todos lados, café Encontramos acá un lugar Un point para mirar Ahí está la bajada Esto ¿Bajada Chabuca? Vale, es con Chabuca No, baja Chabuca Cuéntelo sufrir La mala Yo que soy limeño Tengo, o sea, no tengo excusa Y al final acá Ahí hay otro café Y está abierto Entonces esto No importa Bueno, ahora sí Salud Aprovecho Salud A ver, espérate, espérate Según la cata, ¿cómo es? Primero, ¿hueles? Hay un gallinazo Se está mirando Se quiere robar tu café Ya, según cómo es Según la cata, no sé Yo solo sé hacer cata de chela ¿Pero cómo es? ¿Huelo? Sí, es el aroma Ya Yo soy malísima para esto No sé a qué sabe A qué huele Yo tampoco Pero vamos a ver Hay que asumir como el vino Hueles, de ahí pruebas Un primero sorbo Y después haces un segundo Y un tercer sorbo Y cada uno debe ser distinto ¿Está fuerte? ¿O no? ¿O no sé a ver? Sabe a cartón De la Del vaso No lo siento tan suave Como otros cafés Sabe a Una mañana de resaca ¿Está bueno? Yo voy a probar Ah, claro Ese es esto El café peruano es Bien ácido Sí Huele ácido Sí, está bastante concentrado Está ácido Parece tipo caracolí Y una cosa así Caracolí Sí, es un tipo de semilla Y es así, típico ácido Aunque caracolí es más ácido Necesita siempre tener un blend Pero bueno Pero es café peruano Está bueno ¿Te dijo de dónde era? De hijo De la selva Digo Obvio pues Ni que creja en la sierra O sea Entonces Ya Así que ¿Qué pasó? Se está chorando El Gallinazo Vengan a este Voy a tomar café En otras cosas Una vez me caí en un pucho Sí Ahí está tu pucho Mira, ese pucho ahí Dice Alikey Entramos, chequeamos Y salimos Disculpe ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Américano? ¿Dónde está el baño? Para llevar Chicos ¿No? Sí Acá Ya Bueno, ya Estaba Estaba rico Al final Me tomé un segundo café Acá No pude aguantarme Estaba mejor Estaba más rico Y adentro Sí Los postres se ven Buenos Yo creo que otro día Vengo acá Y ya me quedo En plan Coffee ride Citadino Y me quedo acá Un buen rato Ha sido chévere Esta salida Está Está buena Cuando las cosas No las planificas Y haces así Todo de manera espontánea Encuentras cosas interesantes ¿Compraste? Hay que Hay que venir con los Con los visitubers Hablen Hablen Los convoco, eh Esa avena Bajen Ya que no Se ve bueno Es el carrot cake El carrot cake Está potente Está potente Y puede ser también Esto Los macarrones para llevar Sí Estos son los Como alfajores, ¿no? Sí Alucina que nunca he probado Pero también están los alfajores Hay un montón de cosas ahí Para Para deleite Entonces ya Esto Va a seguir rodando Ahora vamos a quemar Las calorías que hemos ingerido Hemos comido 400 calorías 300 calorías Entre los pancitos Me voy a ir a mimir Café no tiene calorías Eso es lo bueno Café sin azúcar No tiene calorías Así que nada Vamos a quemar Ahí está también El día de hoy en el tour con Alekei Estamos visitando Esa obra de arte Jeepers Creepers Que es una película Que cada 22 de abril No me acuerdo Que fecha Sale a casar Fixeros Me está floreando Lo de fixeros Así no es la historia ¿Me están metiendo floro? Sí No, no Tienen que verla Esa es una historia Va a chequearla Jeep Base Creepers Aquí es una familia Que hace como que Soledaduguras Sí, artista Sí, es artista de plástico Arriba también En la cual yo mismo Verán Sí, parece como que O sea Este es Mariscal La Mar cuadra 4 Por ahí Yo creo que Este es el típico Que te enseñan En artes Esto ¿Me van? Esto Lo olvidé En la escuela de arte Hablamos Ahora bien Pero ¿Qué te fijas? Voy a tener sueños Raros Cuidado Esta chica Están me han peligroso Es la idea Siempre conocer algo nuevo ¿No conocías Esto? No Parece el logo De IG ING Bueno es un pegazo Caballo con Alilos Mucho café amiga Mucho café Chicas fixeras Me parece Súper Súper La idea Se está formando Un nuevo grupo De Chicas fixeras El piñón fijo En verdad igual Todas son bienvenidas Cualquier tipo de bicicleta Así que Bújennos Somos benditas FixQ En Instagram Ahí te lo pasas Por favor Porque me etiquete Este Y nada Unas Yo me iría Pero Pero no cumplo con requisito O sea Quién sabe En fin Con este mismo De Alikey Chau 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 Es un excelente día Pero así no voy a dormir Mentira Mentira Se va a comer Yo también Tengo hambre Chau Chau Besos y abrazos Bye Chau